Bien, pues va, comienza. Se lanza en carrera Aymar Olaizola. Prudente en su carrera, más bien corta, parece casi la de un zaguero. Le cruza mucho, así que recula y resta de aire. Arrancado para rematar, pero al final decide golpear a Bote, cruzando mucho. Suelta al barzo izquierdo con fuerza. Sí, no hay problemas, eh. Ahí no duele. Virujo que ya se ha comido la desventaja del saque. Entra Aymar también de medio sotamano. La pelota a la mano de Aymar, pero viene tirando. Ahí va, que zarpazo le ha soltado. Deja pasar y acierta porque va a votar a la segunda o tercera tabla de contracancha. Hay que tener la cabeza fría ahí para... La dejo pasar. Sí, no, ya cuando estás dentro ya desde la distancia más o menos. Y se le ha visto poderoso a Virujo también, eh. Aymar bien también. Y manejando todo el rato la zurda. Ahí ha enganchado quizás un poco más de lo que él esperaba y se le ha ido fuera. Sí, estaba claro que quería poner la pelota atrás más que abierta. Pero ha enganchado un poquito por la postura. 1-0, se adelanta Olaizola a segundo. Botan el 4 y medio tal como manda el reglamento. Con mucha pared. Se queda atrás y resta muy bien Irujo. Un resto magnífico, eh. Ahí va. Desde muy lejos el gancho. Llega Irujo. Y error de Irujo. Provocado seguramente por la carrera. Daba la impresión de que iba a llegar bastante cómodo, pero iba muy rápido, muy acelerado, eh. Ahora el gancho desde tan lejos. Es que le ha obligado. Muy bien marcado. El resto de saque ha sido impresionante, eh. Le ha obligado a entrar de gancho en el 4. Y ha llegado cómodo, por eso, si restas de esa forma, siempre va a llegar. Por mucho que le marquen el gancho, en la derecha se le escapa la chapa. Ahí ha querido meter el último latigazo ahí para buscar altura y cruzar mucho, pero se le ha caído. No es que pretendiera poner la pelota en cuadros delanteros, ni mucho menos. Un error claro de Irujo. 2-0. Vuelve a sacar Olaizola. Muy largo. Buen saque. Saque largo, hermoso. Va a buscar la parada. Paradita va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Este corre rápido, hemos hecho. Sí. Vaya poderío, eh, físico, eh. Que ha demostrado, eh. Espera a bote ahora, Irujo. La carrera ha sido rapidísima. Fíjate que derechazo, Aymar. A buena, Irujo. Ahora busca otra vez el aire. Gancho. Llega Irujo. Y machaca a Aymar. Vaya tanto. Precioso el tanto. Muy bien jugado por Aymar. Solo lo pueden hacer estos. 3-0. Lo ha hecho más grande la defensa de Irujo, eh. La carrera que se ha pegado de aquí desde el 10. Enormes los dos. Ha sido en... Enormes los dos. El comienzo del partido está siendo extraordinario. Hemos visto tres tantos de grandísima altura. Y este último ha sido magnífico. Qué bien le ha movido en la cancha. Y a Aymar, Josecho, nunca le hemos visto... Bueno, el partido contra Merino sí fue muy agresivo. Pero quiero decir, a este nivel de agresividad en el mano a mano, hasta ahora ha sido desconocido en Aymar, eh. Siempre ha sido pelotar y más de pelotear, de intentar jugar un poco... Sí, pero sabe que necesita esa dosis de agresividad, si no... Y está siendo agresivo al máximo, eh. 3-0. Aymar o la hizo la... Se adelanta ahora para arrastrar de aire, pero le cruza mucho. A buena, a pesar de todo. Qué pelota ha sacado. No encuentra altura Aymar. Tampoco finaliza ahora. Eso sí va a ser el pelotazo final. A buena. Esa sí. Tanto de Irujo. Ha tenido su oportunidad, Clara Aymar, pero no encontró la altura en aquel derechazo. Yo creo que pensó dos cosas. Y luego ha estado un poco... La clave de este tanto para mí ha sido el resto de saque que ha hecho Irujo, eh. Porque era dificilísimo, eh. Sí, pero luego le ha quedado en la mano. Yo creo que ahí pensaba dos cosas Aymar, dos paredes. Se ha decidido a golpear, pero no ha encontrado altura. Y luego la finalización de Irujo es perfecta. Primero un derechazo muy largo, que responde con mucho mérito. La pelota más difícil de sacar. Pero fíjate dónde le queda. Dónde le queda. Sí, ahí se ha metido. Se ha coordinado muy bien con el encuentro de la pelota. Llega Pache Udi para decirle que quería quedarse con esa misma pelota para seguir jugando. Siguen con esta pelota, por lo tanto, la que ha elegido Aymar. Uno, tres. Vamos a ver cómo saca Irujo. Ahora habrá que ver un poco qué tipo de reacción tiene Aymar ante el saque de Irujo. Se ha subido para adelante. Sota mano. Sota mano de Irujo. Gancho de Aymar. Enorme el tanto de Aymar. Agresivo, ¿eh? Enorme el tanto de Aymar. Esto parece que los papeles están cambiados. Cómo ha ido a buscar el resto de saque de aire. El sota mano ha sido bueno. Tampoco era mucho peor el de Irujo. Pero cómo se ha lanzado en cuanto ha visto hueco. Ahí voy. Y donde pone el ojo pone la bala. 4-1. De momento mucha calidad en el partido. Muchísima calidad. Este tanto también ha sido de una técnica exquisita. Va a sacar Olaizola segundo. Siguen con la misma bola, claro. De aire. No está mal. Le cruza mucho. Ahora tiene que recular Juan hasta el 7. Mete cintura. Mismo sitio para Aymar de derecha. Busca el aire ahora Aymar. Pelota clara para Irujo. Eso será muy difícil. ¡A buena! Dejada en el rincón. Llega Aymar. Mete cintura. Vaya zurdazo que le ha soltado. ¡A buena, Irujo! Y le pasa. Y le amaga con una dejadita. Dos paredes. Le enseña el gesto por el exterior. Y le cruza por arriba perfectamente. 5-1. Partido perfecto el de Aymar. Sí. Pero qué pelotas ha conseguido poner otra vez en el verde pardo, verde petróleo que tenemos aquí en el frontis. El frontón está precioso, animado, casi lleno. Hay algún huequito en la cancha. Casi 3.000 personas disfrutando de este espectáculo tremendo. 3.000 aquí en situ. Muchas más, lógicamente. A través del trabajo de todo el equipo frontón en Nitro. 5, la hizo la segundo, 1, Irujo. Muy bien, con mucha altura. Tanto de saque. 6-1. Pero esa es muy difícil. Ahora no se puede sentar. Bueno, mira, por un consejo. Si deja también botar la pelota, la dificultad que entraña es que se va tan lejos o restas perfecto. ¿Qué le está diciendo Pachi ahora? Yo creo que le ha dicho que si ve que saca así con tanta altura y eso, se ponga a bote e intente restar lo mejor posible. Porque esas pelotas entrañan una dificultad enorme, traen mucho peso de arriba, toca pared izquierda. Si alguien lo puede hacer es él, ¿eh? Sí, pero él tampoco lo puede hacer siempre. Se queda atrás ahora Irujo, saca muy largo. El saque es bueno sobre todo porque es muy, muy largo. Y ahí no falla Aymar. Es que fíjate, tiene que restar del 7. Si un rematador como Aymar consigue sacar tan largo, luego tiene mucha ventaja. Sí, ahí... Y fíjate que lo han intentado. Vamos a poner el saque en el 4,5. Un único saque sin pasa, de manera que no se pueden atrever a sacar muy largo, pero fíjate, siguen arriesgando. La gente va perfeccionando todo. Le pones dificultades y luego entrenan de forma de que le cojan tanto la distancia que lo metan ahí en el entorno del 6,5. Y se va la pelota al 10. Le cruza ahora cuando se adelanta mucho Irujo. Qué pelota ha llevado ahí de volea de izquierda. Y machaca, ahí bajando la pelota muy cerquita de Frontis. Está siendo un vendaval, ¿eh? 8-1. Está siendo un vendaval de juego, ¿eh? Está jugando con una precisión tremenda. Pide descanso. Yo creo que con buen criterio Pacho y Eugui para Irujo. No porque necesite aire, ni mucho menos. Si no, porque quiere parar un poquito. Sí, hay que parar este vendaval. Se lo está comiendo. Ahí escucha a Eugui. Vamos a ver cómo podemos evitar esto. Hombre, lo que tienen que esperar Irujo y Eugui es que... Primero no siga a ese nivel de precisión y acierto, Aymar. Porque si es así, lo tiene realmente complicado. Pero claro, es muy difícil seguir con esa precisión. Algún error tiene que cometer a resto de saque, ¿no? Sí, pero ahora lo que pasa es que es muy importante ya el hueco que ha abierto. Y darle la vuelta cuesta mucho, ¿eh? Fíjate, tiene 8 chupelas cada uno contando las 3. Especialidades, es decir, esta del mano a mano o una individual en todo el frontón. Mano parejas y campeonato individual dentro del 4 y medio. Con las 3 especialidades, 16 títulos suman entre los dos. 8 y 8. Martín Edirujo es el actual campeón. Tiene ya 4 títulos en su haber. Suma 2 en esta modalidad. Aymar o la izola. 8-1. Vuelven a la cancha ambos. Ola y Zola segundo. Recoge la pelota que se la da a Irujo. Fija su vista y su atención en el frontis. Aquí viene Aymar. Rota en el 4 y medio. Le cruza mucho otra vez. Va por el aire. Fíjate qué manga le ha metido ahora. Buen sotamano de Aymar. Fíjate qué juego están sacando ahora los dos. Ahí tiene su oportunidad Irujo. Le cruza enorme. Va a ser imposible. No es imposible. Y además le ponen de 4 y medio. Pelotas han llevado los dos. Ahora de sotamano de derecha. Irujo en el 6. Le mete a pared. Suelta la zurda. Qué bien Irujo. Aguanta Aymar. Vaya tanto también este. Golpea muy largo. Cruzando mucho. A buena. Qué pelota ha sacado. Irujo cada vez más lejos. A buena otra vez. Ola y sola segundo. Vaya tanto, señoras y señores. Le baja, pero entra el sotamano. Irujo machaca. No puede levantar. Qué tanto hemos visto. Qué tanto ha jugado, amigos. Impresionante el tanto que acabamos de disfrutar. Que me lo sirvan otra vez. Enterito, si puede ser. Porque ha sido una auténtica gozada. 2-8. Muy bien los dos. Extraordinarios, diría yo, los dos. Casi ha agotado la paciencia de Irujo. Fíjate que pelotazo le ha dado aquí. Cómo aguanta. Ve que no le puede superar por arriba. Intenta bajarle. Luego el boleón es enorme. Es que al pique no le da ninguna opción. Pero qué tanto. De una belleza. De una dificultad. Lo que han hecho. Lo que han hecho es. Aquí le busca los pies. Pero adelanta su posición. Y hay machaca. Pero ha tenido que hacerlo a la perfección. A la perfección. Quiero decir que haya tenido fortuna. Porque ha buscado eso Irujo evidentemente. Pero es que ha ido al mismo pique. Apenas ha votado. Y por eso no ha podido defender a Aymar. Un tanto que resume de alguna manera la calidad de estos dos grandes campeones. Logra el segundo tanto Irujo. 2-8. Busca otra pelota. Ha mostrado una fuerza, unos recursos, una agresividad tremenda. También en este tanto Aymar. Ahí está. En total 75 pelotazos. Irujo ha entrado 21 veces a bote. Y fíjate. Olaizola ha entrado más veces de aire que Irujo. Es cierto que algunas son de saque-remate. Pero no, te sigo diciendo. La agresividad que están mostrando. Pero este tanto ha sido... Duro. Duro porque cuando la pelota no bota en el suelo, el tiempo de reacción y todo es muchísimo más rápido. Ha sido el tanto más largo. Han dado 20 pelotazos a buena. Pero todos los pelotazos han sido de una rapidez y de una exigencia tremenda. Sí, luego siempre buscando un objetivo. No ha habido ningún pelotazo mal colocado, sin sentido. A ver si va para adelante o se queda. Va para adelante Aymar, pero le cruza bien Irujo. A pesar de todo, se la saca ahí del bolsillo del chaleco casi. Ahora Sotamano de derecha. Bien plantado en el 5.5 Aymar. Buen gancho largo de Irujo. Le vuelve a cruzar. Tiene que recular Irujo. Gancho, pelota en la mano de Irujo. Larguísimo. Ahora no tiene más remedio que entrar de volea. Bajo. Chapa. Buen tanto otra vez. Es que todos son buenos. Estamos viendo un partido extraordinario. Estamos viendo un partido increíble. Y esperaba a un Aymar agresivo, pero es que no, en ningún momento entra a pelotear a bote. Busca continuamente el Sotamano o la volea o el gancho. Y de ahí también. Que ha gozado bien de pelota. Aquí ha sido un pelotazo extraordinario. A pesar de todo, fíjate que esta paso suelta. Y ha ido a meterla ahí, en el agujero, en el túnel ahí del rincón. Pero ha sonado la chismosa. Ocho. Tenía ahí Aymar antes. Logra ahora el tercero Irujo. Tres ocho. Sí, ningún resto todavía a bote de Aymar. Continuamente se le adelanta. No sé qué actitud tomará ahora también. Ahora se queda. Ahora se queda atrás. Le cruza y ahora va a golpear de derecha. Pero no lo hace bien. Tanto de saque. En el saque más sencillo seguramente de todo el partido. Sí, pocos tendrá con esa facilidad. Porque además el saque también ha quedado bastante corto. Si engancha bien de la mano, yo creo que le podría haber sacado muy atrás a Irujo. Evitar el posterior remate. Pero se le ha ido directo al suelo y entre eso nada. Yo creo que Irujo cuando ha visto que se le ha quedado ha dicho Madre mía, vaya saque que he hecho. Sí, porque la poca chispa que traía ese derechazo de Irujo en el saque se ha quedado en la pared izquierda. La pelota ha salido muy muertica. Y era pues eso, el típico saque que la tienes que poner a botar al 6, ¿no? 4-8. Se lanza Irujo. Ahora corre Aymar. Va a ser muy difícil. ¡A buena! Increíble lo que has hecho. ¿Y eso? Eso será imposible. Pues no es imposible, sí. Sí, sí. Era imposible. Bastante difícil era la anterior. Y qué pelotas increíbles estamos viendo que las llevan a buena. Antes Irujo, ahora Aymar. Ha tomado la iniciativa, como es lógico, Irujo, gracias al saque. Se le ve con mucha chispa a Irujo. Le sale la pelota con una violencia y una rapidez extraordinaria. Ahora también el pelotazo que ha marcado, como era un pelotazo que iba a botar en el 7 o el 7 para atrás. Ha pedido descanso ahora a Íñigo Abad para Imano Laizola. Y al saque. Vamos a ver... ¿Dónde lo lleva? Contra la pared. Increíble. Y además... Es que el público está disfrutando tanto como nosotros y tanto como a través de Fronton en Nitro. Porque, claro, vemos todos los detalles. Pues un poco mejor que estando dentro de Fronton. Ya sé que estar dentro aquí en sitio es otra historia. Pero vamos a ver lo que piensan, por ejemplo, pelotaris de la talla de Pablo Verasaluce. Que está con cara de estar disfrutando mucho. ¿Qué dice? Juro que se lo está pasando muy bien porque estamos viendo un auténtico partidazo, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que está jugando a muchísimo ritmo. Aymar ha hecho... Hasta ahora está jugando, acertando casi todo. Yo creo que Juan Tain está jugando un gran partido. Y la verdad que, bueno, entre estos dos grandes campeones yo creo que hoy vamos a disfrutar mucho, ¿no? Lo bueno de este tipo de partidos es que, por ejemplo, con el 8-1 y Aymar, como estaba jugando frente a otro rival, dirías... Bueno, esto se ha acabado. Pero sabiendo que está Irujo enfrente, sabes que hay partido. Sí, la verdad que con estos dos, pues, aunque uno se adelante 8-1 o 8-2, no es ventaja, ¿no? Tienen grandes cualidades y, pues, los dos tienen todavía muchas opciones. Y, bueno, a ver si gana el de la empresa nuestra, ¿no? Venga, gracias, Pablo. Ahí está Pablo Gerasaluce tratando de empujar a Aymar Olaizola, compañeros en Asegarce. Estamos disfrutando una barbaridad. Espero que suceda lo mismo con todos ustedes, amigos, que sábado tras sábado se acercan a nuestra emisión en Nitro a las 6 de la tarde. Hoy más gente que nunca, es de esperar, lógicamente, por el atractivo del partido, por su importancia. 5-8, saca Irujo. Buen saque. Le cruza los pies, se la quita de encima. Irujo, dejada. Se la ha visto, pero es que la perfección ha sido absoluta. Mira que Aymar se ha lanzado, ha visto el gesto, pero es que la perfección de la dejada tocando pared izquierda, inalcanzable. La dejada ha sido muy buena porque no era alta y, además, de pared izquierda ha caído casi sin hacer el primer bote a por el segundo. Sí, porque ha sido una dejada con mucho golpeo, le ha dado metido... Lo efecto hacia abajo, liftando ahí bien. Eso es, liftando, mira qué fuerza le mete. Y ahí se cae enseguida. No estaba lejos Aymar, efectivamente ha intuido la jugada. Saca Irujo, se queda atrás ahora Aymar. Con altura va a buscar el remate Irujo. Y llega Aymar, pero ahora queda vendido. Llega. Llega Aymar. Y otra vez también. Vaya tanto que es esto. Pero no hay respiro. Y Lujo de izquierda en el cinco y medio. Dejada, va a llegar Aymar. Mete cintura y le obliga. Tiene que estar machacadito Aymar, ¿eh? Sí, tanto muy duro ha tenido que... Tiene que estar machacadito. Le quería abrir, no acierta. Ahora le cruza mucho, será imposible ya. Ahí va, eso. Ahí le pasa el tanto durísimo a Aymar. Tremendo otra vez el tanto. Tremendo. Pero merecía la pena verlo, eh, Josécho. Me gustaría ver todas las alcanzadas que ha hecho otra vez. Ha sido increíble. Ya sabes que nuestros realizadores nos hurtan siempre ahí. Nos ponen solo tres o cuatro pelotazos y nos quitan los buenos y han sido al principio. Han sido, han sido... Porque estos tantos muchas veces no es que uno haga el tanto. Es que la belleza, la dificultad lo pone también el contrario. El rival cuando llega a esas pelotas, vuelve al rincón. Mira, qué pelota alcanza, ¿eh? Sí. ¿Hasta dónde le saca? Ya parece que está totalmente fuera de la cancha. Vuelve a llegar. Aparece en la imagen otra vez. Ha tenido oportunidad, no ha gustado. No ha cruzado todo lo que pretendía Irujo. Aquí parece que se podía haber dado un poquito de calma, pero no, porque la pelota tiraba. Vuelve a presionarle muchísimo. Aquí parecía que podía pasar a dominar, pero ese derechazo, por el cansancio anterior, a poquísimo que ha sido un pelín irregular el bote, ya le ha descompuesto la postura a Imar porque llevaba un palizón. Ahí, qué pelota saca también otra vez. Y aquí ya estaba totalmente... Ya le pasa. Enorme el tanto, 7 Irujo, 8 Aymar. Sí, porque yo siempre digo, ¿no? A la gente un poco cuando ve este deporte, ¿no? Y la dificultad que entraña es que tienen que tener en cuenta que tienen que alcanzar esas pelotas con la mano. No hay ninguna herramienta, no hay una raqueta, no hay nada que te sirva para ayudar y que además impulse la pelota. Tienes que darle con la mano y además darle toda la fuerza de tu propio brazo, que la herramienta no existe. Yo muchas veces me suelo preguntar eso, a ver si la gente suele ser consciente de la dificultad que entraña. ¿Cómo no lo van a ser con las explicaciones tan claras que dos tú? Pues no los hechos, de hecho. Antes no, pero ahora ya la gente lo entiende perfectamente. Gracias. 7-8 La pelota ya está en manos de Aymar Y del material nadie nos acordamos. No, no, no. A mí me parecen pelotas perfectas que pueden incluso ayudar más al espectáculo que estos dos darían con cualquier pelota. 7-8 Sotamano de Aymar Irujo, 4 y medio Se ha quedado corto Así que Aymar ha tenido que recular y golpear a Bote Busca el refugio de pared izquierda La lleva buena y va Aymar Dejada en el rincón Tanto de Aymar Está jugando Con mucha agresividad Nada de quitarse la pelota de encima Nada de buscar el golpe más seguro Cuando uno está un poco agobiado físicamente Pues claro, no se puede pedir precisión a los golpes Y lo más fácil siempre es intentar golpe largo Pero fíjate cómo se la ha jugado Sí, ahí ha golpeado bien con mucha altura Se le ha metido Irujo muy bien pared Y luego ya aquí cuando se pone en esta postura Es que es muy difícil adivinar si va al rincón o va al ancho Ahora él también acude al cestaño Y vamos a ver qué pelota pone en juego Parece que está Sí, aquí Irujo el único error que ha tenido es el saque Ha sido un saque Al centro Un saque corto Y los saques cortos Lo que empiezan es El delantero contrario O el contrario si resta bien Es que ya te pone Atrás Y el tanto esa ventaja del saque Está superada García está muy emocionante Toda la gente expectante Y estamos viendo un espectáculo Brillantísimo la verdad Va a sacar Olaizola Segundo Gana 9-7 Corre para adelante Pero le cruza Suelta la zurda con mucha violencia Vuelve a cruzarle Vuelve a adelantarse Irujo Y suelta el zarpazo larguísimo Ahí puede pasar a dominar Juan Le cruza Entra de aire Ahora Irujo No acierta Sota Mano tremendo de Aymar Y no puede Irujo Vaya Vaya con Aymar 10-7 Vaya sopapo Este último de Sotamano Sí, aquí Ha habido dos Ganchos de izquierda De estos largos Que la ha sacado de sitio Prácticamente El segundo ¿Has visto cómo ha tirado La pelota del suelo? Luego aquí El error ha sido No gozar de pelota No darle altura Y Al contrario El rival Está aprovechando Perfectamente Los errores de uno y otro Sí Ahí no goza de pelota Qué bien se adelanta Porque hay otro Hubiera dudado Y se queda Bote Y entonces Irujo Tiene más tiempo 10-7 Tres tantos arriba Olaizola Segundo Saca Aymar Resta Irujo Vuelve a correr Para adelante Con más altura Pero a la mano En el 5 Aymar Suelta la zurda Irujo Enorme Fíjate dónde la ha puesto En el 7 Al 7 Entrando del 5 Ahora Bote En el 6 Quiere bajarla Aymar se la ha visto Ahí va eso Bolea de Irujo Busca el aire Muy difícil Era muy complicado Sigue luchando Aymar Arrabuena Y ha querido terminar Sí Yo creo que su intención Ha sido Un gancho Ha soltado el gancho Con mucha fuerza Para intentar Ha visto cierto hueco Y ha dicho Esta es la mía Porque si no Voy a seguir agobiado Y se le ve a Irujo 8-10 Te lo sigo repitiendo Muy poderoso Muy fuerte Esa mano izquierda Habrá estado un mes y medio parado Pero La verdad que está recuperado Al 100% Qué fuerza Ya te dije el sábado pasado Que en la semana anterior Había entrenado 3 veces Así que si se está mal No se entrena 3 veces Aymar Yo creo que su intención Era abrir hacia el ancho Terminar el tanto Y no Sí, sí Era muy difícil Después de Pero lo tenía que intentar Porque si no iba a seguir agobiado Con llevar a Buena Ahí está el gran Miguel Gallastegui Disfrutando también De este espectáculo Me gustaría oírle ¿Qué dirá? Dirá que esto no es malo Bueno Yo creo que Miguel es consciente también De que los tiempos han cambiado Las formas de jugar El material Los frontones Y evoluciona Todos los juegos Y la vida misma Evoluciona Y esto ha evolucionado mucho Va a sacar Irujo 8-10 Aymar Vuelve a correr para adelante Le cruza muy bien Tiene que Soltar de sotamano Izquierda Qué bien lo ha hecho De derecha 5 y medio Le cruza Mucha pareja A pesar de todo Va de aire Irujo Le baja la pelota de gancho Volé ahora de Juan Y vaya lo que ha hecho Aymar Es que estamos viendo Si fueran otros pelotaris Diría que milagros Pero no lo son Son maravillas Que estamos viendo hoy En el frontón Vizcaya de Bilbao 11-8 ¿Qué ha sido eso? Te iba a comentar Fíjate que la pelota Le ha salido mal Se le ha escapado Del eje del cuerpo Y a pesar de todo Se estira Qué muñeca Hay que tener Para hacer lo que ha hecho Aymar Olaiz Te iba a decir Se ha equivocado Entrando ahí Sí porque la verdad Se va por la pared Se le escapa Del eje Y mira Qué gancho Cómo ha cruzado Se le escapa Y aún y todo Cómo ha reaccionado Y dónde ha puesto la pelota Están mostrándonos Juan Martínez Deirujo Aymar Olaizola Cosas soberbias Pachi Eugui Que se Asoma Y creo que le dice La tuya No sé qué pelota Es la que ha puesto Un juego Ahora Estamos viendo Un partidazo Impresionante Vamos Aunque se acabara Ahora Lo que hemos visto Hasta ahora Lo que hemos visto Hasta ahora Es de un nivel Increíble Olaizola 11 Yrujo 8 Saca Aymar Con mucha altura Cruzándole Tiene que recular Yrujo Él también resta Con altura Paradita Tanto de Aymar Qué precisión Dios mío 12-8 Sí El saque Yrujo ha intentado Buscar el aire Pero ha visto Que venía Con tanta altura Tan en pared Izquierda Que le iba a ser Imposible Ha reculado Y luego No era fácil Lo que Bueno Porque ha restado Dándose todo el tiempo Del mundo Consciente de que aquí Es muy difícil Pegar el techo Porque fíjate La altura que tiene Este frontón Este tipo de saque Está haciendo Mucho daño Es un saque Muy largo Que no puedes Es imposible Entrar en ese sitio De aire Y qué difícil es Parar esta pelota Lo sencillo que parece Viéndoles a ellos Vuelve a cruzarle Y tanto de saque Enorme en el saque Yo creo que tres Juan Carlos Si no me equivoco Yo creo que es el Tercer tanto de saque Para Aymar 2-2 Tengo yo también Ajuntados El segundo El segundo El primero ha sido El 6-0 El 6-1 Perdón Y este será el segundo Mientras Irujo ha logrado Uno El 4-8 Vuelve a sacar a Aymar Se ha quedado atrás Pero es difícil Y no llega buena 14-8 Le está ganando La partida En la jugada inicial Aymar está De saque Son tres Ahora ya Pero saque remate Ha habido muchos Sí Porque Aymar está acertando En este saque Bombeado Con muchísima altura Y Irujo No puede contrarrestar Esta jugada Y por contra Cuando saca Irujo Si saca con violencia Pared izquierda Pero Aymar Tiene más opciones De ponerse a bote Le queda el saque Más corto Ahí Yo creo que está siendo La clave del partido Este tipo de saque Que Aymar En estos momentos Los tres últimos Ha ejecutado perfectos No le da opción A entrar al aire Mira Que bombeado Corre para adelante Pero saca muy bombeado Enorme el resto de Irujo Enorme el resto de Irujo Ahora puede quitarse El agobio No Todavía no Dejada Se la ha visto Irujo Y a la chapa Ahora que has tenido Una para pasar a dominar Se enfada consigo mismo Yo le entiendo Yo le entiendo muy bien 15-8 Sí, después de Es que ha visto la jugada Ha llegado bien Y ha dicho La pongo en el rebote Y Ha hecho lucha Ha fallado 15-8 Juan Carlos Unidad en todo el partido Que tiene siete tantos De ventaja La ha tenido antes Con el 8-1 La tiene ahora otra vez Con el 8-15 Pero cuidado Que Irujo Cuando se enfada así Es peligrosísimo Es como la cobra Hay que tener mucho cuidado Con Irujo Muchos tantos A Irujo ya le empezarán a pesar Pero Mira Porque cuando vas por detrás Miras al marcador 15-8 Y además El contrario Está acertándote de saque Con el saque Te está haciendo daño Con el saque Que eso es importantísimo Bueno De momento Llevamos 154 Pelotazos Vamos a buena Un tanto de saque Para Irujo Tres Para Ola Izola Segundo Y algo que no aparece En los números Y es que estamos viendo Dos titanes Estamos viendo cosas Absolutamente Difíciles De imaginar Pues las estamos Disfrutando nosotros Y ustedes Con nosotros Irujo Ha golpeado Ya 27 veces De aire De un total De 74 Pelotazos Y Olaizola Sigue siendo También El que más Ha golpeado De aire 33 Pelota ahora Para Aymar A bote Buen derechazo Bolea de Irujo Dándose tiempo Aymar En el 4 y medio Se le ha metido Un poquito el bote Pero la ha cruzado bien Irujo Resiste de aire Insiste atrás Cruzando ahora mejor Y no puede Irujo 16-8 Pelotazo De tiralíneas En esta ocasión Ha buscado perfectamente Pared izquierda En el sitio justo Y eso ya era Imposible De llevar a bueno Fíjate que ha Respondido bien De aire Sí Pero Aymar En esta ocasión No es fácil ponerla ahí No, no Pero muy bien Con mucha altura Este golpeo ha sido de tiralíneas Largo Con altura Y sobre todo A morir ahí A pared izquierda En el 6 y medio 16-8 Vuelve a cruzarle Con altura Qué fuerza Qué fuerza tiene ahí Juan No encuentra altura Pero sí le cruza Ahora hay que correr Irujo Aymar para en el rincón Con efecto Llega Irujo Mete cintura Golpea largo Irujo se defiende Otra vez Parece increíble Pero es cierto Muy bien Le cruza mucho Muy bien A buena Increíble lo que ha llevado Y ahí va eso Qué tanto otra vez Cómo están jugando los dos Pero sobre todo Aymar 17-8 Irujo Sale a la calle No sabe cómo parar esta sangría Por la puerta de emergencia Juan Carlos ¿A dónde conduce esa puerta? Pues la primera vez que entre En este frontón El día de la inauguración Creo que fue Entré por ahí Me perdí Acabé del Guggenheim Y los jueces también se han perdido Porque no esperaban esto Yo creo que hacia vestuarios Lo lleva desde luego El juez controlador sale corriendo Y digo ¿Dónde iré? Igual me voy a los locales De las federaciones vizcaínas Que están en un edificio anexo Porque claro Alguna otra vez hemos visto Que algún pelotari Pues Entra a vestuarios Con el permiso correspondiente O sin el permiso correspondiente Pero para eso Tendría que pasar delante Del juez controlador Que lógicamente Le va a contabilizar Esto como un descanso Lo que ocurre Es que va a ser más largo Que dos minutos Bueno no parece que se descomponga No parece que se descomponga Con esto Que a mí me parece Una pequeña treta Sin más No creo que le pase nada A Irujo O por lo menos Eso espero No hemos visto nada Y seguramente Pero esto no descompone a Aymar Que sigue ahí calentando Bajo la Bajo la Atentísima Mirada De Inigo Abad Si alguien no le va a descomponer Una acción de estas Es precisamente Aymar A cualquier otro Quizá le podría poner nervioso Pero a Aymar Bueno a cualquiera Bueno a cualquiera Eso no le va a poner seguro Sea Irujo O sea Aymar O sea Errastio Beloki El que está ahí esperando Ahora que está jugando también Lo que quiere es que no te paren Efectivamente Eso es lo que te iba a decir No quieres que te paren Por mucho que te descompongan O lo que sea Tanto rato Eh Sin entrar a vestuarios Eh No se No No se justifica ¿No? Ya sabemos que son treta Son Sí Es una treta Pero bueno No sé Son cosas Que implicación habrá Que intentas Que el contrario Romperle el ritmo Todo lo demás Pero y además El tiempo que está pasando ¿No? Está pasando ya mucho tiempo Nadie da ninguna explicación El público también Yo creo que merece Pues otro trato ¿No? Entonces bueno Pues hecho Me dice el doctor Urrutia Que es una pequeña tendinitis Que tiene en su rodilla izquierda Que le ha molestado Pero ya sale Efectivamente ese pasillo Sí que comunica Debe estar comunicado Aquella puerta con esta Porque sale por la otra Pero yo no lo encontré Aquel día Pero sí comunica Bueno una tendinitis en la rodilla Que le ha pegado Una pequeña molesta Y vemos ahora Como hace gesto Al público le ha sentado mal Al público le ha sentado mal Esta fuga Y el juez le dice Que contabiliza Como descanso 17-8 Va a sacar Olaizola Segundo Vuelve a ir para adelante Bolea porque no le ha cruzado Porque no le ha cruzado bien Del todo Aymar En el 5 Golpea también Muy derechita Ahora encuentra La protección De pared izquierda Irujo Que corre hasta el 6 y medio Vuelve a cruzar Sotamano Sotamano de Irujo Mejor cruzado Que el de Aymar Ahora de aire Dos paredes Será difícil de llegar Será difícil de llegar Una cosa increíble 9-17 Cuando ha tocado pared Hemos visto el efecto Que le ha dado a la pelota Bueno no parece Que le duela la rodilla ¿No? En este tanto Por lo menos No se ha notado Hay algunos Del público Que le dicen a Aymar Vete Vete por la otra puerta No hombre Seguro que si No tengo ninguna duda Que si ahora Aymar Hace Irujo Tres, cuatro tantos Pues haga una cosa Por el estilo No me extrañaría Ha jugado un tanto Muy bueno Irujo Pero bueno Dentro de lo que cabe Pues Esa incógnita Siempre queda Y quiero decir Oye Si tienes una tendinitis Tal Bien Hay que poner una excusa Entras Estás Tres, cuatro minutos Desaparecido Vuelves Y ganas el tanto Rompes la racha Del contrario Se intenta limitar Esas cosas Pero Pero no se Que formula Habrá que buscar Así es Se lanza Irujo al saque Bota en el cuatro y medio Le cruza mucho Aymar Siempre Si has perdido el sitio Es que lo has perdido Y se le ha ido fuera Se le ha ido fuera Le da tanto a Irujo Si, si Creo que ha sido clarísima Ha ido a la tabla Ha ido a la tabla Y se le ríe Se le ríe Aymar le dice Por favor No te pongas delante Le hace un gesto Con la boca Como diciendo Venga, venga No me cuentes Milongas Que La verdad es que ha sido Un cruce Muy irregular El de Irujo Luego lo ha intentado Se ha defendido Bien Y aquí el último gancho Se le va fuera Con claridad 10-17 Ahora Tanto de saque 11-17 Le ha cruzado bien Ahora Segundo tanto de saque Si, ahí Yo creo que Aymar Este saque Probablemente No vaya para adelante Porque Son pelotas Que si le deja botar El saque Se le va a quedar Más o menos Para restar En el 7-15 Y de ahí Con un buen golpeo Si evitas La siguiente entrada Fíjate Le está diciendo Atento al oído Que ya te avisarán Que ya te avisarán Que ya te avisarán si se va para adelante Con tanta agulla Es difícil Es imposible Es imposible Ahora se queda atrás Estaba clarísimo Y resta del 7-15 Sin dificultad Aymar en el 7-15 Golpea otra vez Hasta el mismo sitio Buena por poquito Entra de aire Pelota clara para Irujo Dejada se la ha visto Se cae en pared Como ha metido cintura Aymar A buena Irujo Y error de Aymar Cuando quería terminar 12-7 Le dice Íñigo Abad Que vamos a parar Que hay que parar Vamos a ver Ese derechazo De Irujo Parecía que se iba arriba Pero ha sido buena Sí, sí, sí Ha sido buena Sin ninguna duda Sí, ahí está Sí Ha sido buena Pero fíjate Por qué poquito Por un dedo 12-17 Solifica descanso Aymar Y se sienta No se ha ido de la cancha Parecía que en este frontón Tan grande No se iba a notar Cuando animasen A uno otro pelotario Pero hoy se les escucha Se les oye bien Ha llegado difícil Y ha metido cintura muy bien Lo que pasa es que la respuesta Ha sido muy buena La respuesta es buenísima La respuesta ha sido muy buena La de Irujo Ha querido finalizar Con ese último gancho Aymar Y no es extraño Que falle Después de la trotina Que llevan uno y otro Sí, porque luego La respuesta era buenísima Había metido Mucha fuerza Mucha altura La pelota Y ya en el 4 Esa pelota Tener esa Con esa dificultad Hacer lo que Aymar pretendía hacer Es muy difícil Vuelve Aymar a la cancha Mira, esa chica se aburre No creo que se aburre Pues de hecho Es imposible aburrirte hoy aquí Eso es un gesto De sueño Ahora ha dormido poco Pues habrá andado Donde no tenía que andar ¿O qué? Algo así ¿Cómo puede abrir uno la boca En un espectáculo como este? No me fastidies, hombre No, también los cámaras Han encontrado A la única que había Entra de aire Aymar Hirujo vuelve a cruzar mucho Sotamano de Olaizola Hirujo Formidable el derechazo Formidable el derechazo Perfecto el derechazo 13-17 Gran derechazo de Hirujo Y lo que está claro Y está quedando clarísimo Josecho Es que todo lo que hemos vivido Estas 3-2 semanas De que si yo tengo la mano mal De que si el otro yo tengo el hombro Del otro la pierna Nada, absolutamente nada de eso Ha sido intentar quitarse presión Intentar el rival es favorito Por la cancha aquí Estamos viendo dos pelotaris Pretóricos Muy largo Viene para atrás Aymar Resta Apriéndole al ancho No está mal Evitando la entrada de aire Le cruza muchísimo ahora Hirujo Otra vez a bote Hasta el 7 Aymar 6-5 Buen derechazo Desde el 7 Hirujo Va a buscar el aire Pero es difícil Gancho Corre Hirujo Le cruza muchísimo Hay que recular Se la quita de encima Domina Hirujo ahora Mal sitio va A buena Eso será imposible ¡Mucho! Aquí no hay nada imposible Hirujo Aymar Increíble Hirujo otra vez Aymar Que suelta la zarpa Los dos cansados Cada vez más lejos Y tanto de Hirujo Los dos cansados 14-17 Un duelo titánico Un tanto durísimo 14-17 17-17 Aymar ¿Qué te he dicho? ¿Qué has hecho? Ahora se baila Es como si Como si supiéramos Como si hubiéramos visto La película Desde antes No Esto estaba visto Que iba a pasar Pregúntale ahora Al doctor Chema A ver Que tendinitis Tiene Aymar Ahora dirá Pues que tiene un golpe No sé dónde Y que se ha ido A poner una venda No está bien No está bien Por parte de ninguno De los dos Ya pero Si te dan el camino Efectivamente Tú lo que no puedes hacer Es que uno juegue Con unas armas Y tú con menos Hombre Y el juez tampoco Puede decir nada En estos momentos Claro Y todos somos conscientes De que no pasa nada Todos tienen que jugar En igualdad de condiciones Y si uno aprovecha Unas tretas El otro ¿Por qué no? No le estoy pidiendo Ahora a Aymar Que se cruce En el siguiente pelotazo A ver si me entiendes Pero bueno Si él se ha ido Antes a vestuarios Además por un camino Muy largo Pues cómo se lo vas A impedir al otro ¿No? Llevamos en total 233 pelotazos a buena Ha golpeado 76 veces de aire Irujo Y ahora Menos Olaizola 68 de aire El partido se pone otra vez 50 perdón 50 de aire Olaizola más Irujo Irujo 39 de aire Eso es Me equivocaba Ahí en el dígito Ya son 233 pelotazos También la buena En total sí Ahí están 233 Tiene una sobrecarga En el muslo derecho Pues la sobrecarga Puede exigir bastante tiempo En vestuarios Juan Carlos Igual más que la tendinitis O por ahí Sí, no, ya sale Menos que el lupus Pero más que una tendinitis Menos que la tendinitis Así 17 17 Viene Aymar Acaba de lograr el décimo Cuarto Irujo 14 17 Veremos si tiene el mismo efecto La parada de uno y de otro El partido está muy abierto En estos momentos Un error Se paga caro Muy caro se va a pagar Muy caro Está muy caro se va a pagar Y de otro número y de otro Este último es el mismo efecto Muy caro se va a pagar Y de otro emerge Aquí está muy caro se adaptará Esa que la compensa Sotamano, Irujo, Sotamano izquierda, ahí va el gancho, Irujo otra vez delante, el público que protesta, Sotamano aparece, Irujo viene hasta el 5, Aymar en el 7 con altura, no está mal tampoco eso, arriba, a la chapa, yo creo que ha vuelto a dar otra. Una vez en la chapa de pared izquierda, 18-14, se la ha jugado en la losa alta y por poquito, error de Irujo. Sí, además le había presionado, Aymar ha visto Irujo perfectamente como Aymar adelantaba su posición con toda la intención de que le iba a entrar de aire, mira ahí como hace el gesto que se va hacia adelante. Para evitar eso, le da tanta altura que por poco... Bueno, pues el descanso de momento ha tenido el mismo efecto, por lo menos de entrada. 18-14, cuatro tantos arriba, falta de cuatro para la victoria, Aymar o la izola. Fial se acaba el partido. Bueno, eso ya sería mucha similitud. Queremos ver más partido, estamos disfrutando. Se acaba botando en el 4 y medio, se adelanta Irujo, bote enorme. ¡Buf! Vaya resto, madre mía. Le vuelve a cruzar, tiene que recular, no mucho, hasta el 5 y medio. Aymar al 7. Ahí va a buscar el remate, Irujo, paradita, va a llegar Aymar. Pelota clara para Aymar. La pone muy lejos, bolea. Espera con calma a la izola. Enorme el zurdazo otra vez de Irujo. Es que le saca el 5 ahí, eh. Otra vez de izquierda. Fíjate donde le pone. Es que le pasa, le pasa, le ha pasado. Vaya sopapo que le ha metido. Le ha metido tal sopapo que lo ha sacado de sitio totalmente. El zurdazo de Aymar ha sido, el de Irujo ha sido tremendo. Le ha venido la pelota tan encima, tan rápido. Le ha sorprendido, sí. Que no le ha dado tiempo a colocarse. Ha sido espectacular. Es increíble la fuerza que este chico tiene en esa postura. Mira, eh. Aquí fíjate que castañazo le da, eh. Está bien, pero le da tiempo a colocarse. Golpea muy bien otra vez. Y el siguiente es que le saca de sitio, mira. Donde le viene la pelota, como solemos decir, mordiendo la garganta. No sé si no ha tocado raya, eh. Ese bote. No, 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 no. No ha tocado la raya. Ha botado 3 y medio así. Pero ha resbalado una barbaridad. 15-18, recupera el Sake Irujo. Partido precioso. Partido de un nivel altísimo de calidad y también de emoción. Sí, de calidad altísimo. Muy pocos errores para el tipo de jugadas, golpeos que estamos viviendo. Sake Irujo le cruza mucho y a buena. Dos paredes tanto de Irujo. 16-18. Se podía haber liado. Él no se ha liado. A pesar de que venía la pelota un poquito tontita a la hora de votar. Ahí se podía haber puesto nervioso a alguien, pero Irujo no. 16-18. Aquí el Sake que resta ha ido bien colocada al peor sitio. Mucho más no se puede hacer, pero lo normal es que no la puedas. O sea que iba muy bien cruzado. Ni la toques. 16-18. Se queda atrás. Lo que pasa es que quitar de ahí el aire es difícil. No acierta. No sé si ya llegas. Paradita tampoco acierta. Ahora también Irujo ha hecho un gesto con la cabeza. Diciendo, tú también te cruzas. La pelota sigue en el tanto. Sigue vivo este. Buena volea, Párez. De León. Ahí va. Llega Irujo. Casi le pasa a buena Imar. Madre mía. Qué tanto estamos volados también. A buena. Se cae. Se cae. Se ha resbalado Irujo. Pero qué esfuerzo el de los dos. Esfuerzo titánico el que han hecho. Que aplauda todo el público. Impresionante lo que estamos viviendo. Es el deporte más bonito del mundo. Fíjate que es difícil jugar mano a mano. Jugarlo bien. Cómo juegan estos dos. 19-16. Yo creo que Irujo también ha intentado cosas muy difíciles. O sea, volea a dos paredes. Todo era difícil porque Aymar ha corrido prácticamente a la vez que la propia pelota. Ya verás cuando nos sirva a nuestros compañeros de realización ahora la repetición de los últimos pelotazos. Fíjate. Lleva buena esta pelota. Y ya está corriendo Aymar. Sí, está corriendo. Corre como un poseso. Y a pesar de que esta pared izquierda es muy traidora, la pelota se iba. Y a Irujo lo intenta todavía, pero... Le cruza muy bien, pero yo creo que si no resbala hubiera tenido alguna opción a Irujo. Sí, si no resbala yo creo que... Aunque era muy mala pelota hubiera tenido alguna opción. Ha venido desde luego el resbalón en el peor momento, en el más inoportuno para Irujo. Que está crecido, está jugando una barbaridad ahora. Igual que Aymar. 19, Olaizola segundo. 16, Martínez de Irujo. ¿Quién decía que tenía dudas para jugar este partido? Aymar nos dijo cuando terminó el partido de octavos que se le había clavado un sotamano en la derecha. Y bueno, que tenía algunas dudas, pero las despejó bastante pronto cuando inició los entrenamientos. Vio que la mano respondía. Irujo le ha dado más vueltas a la cabeza. Esa fibrosis en mano izquierda. Que evidentemente ha mejorado una barbaridad o desde luego se ha puesto muy bien los tacos. Porque vaya zarpazos que le está dando de izquierda, de aire. No, hombre, Inigo Nalda. El exmanista vitoriano. El saque se va a convertir en una jugada clave ahora. Siempre ha sido jugada clave en el mano a mano. Sí, pero con estos dos... En este partido más. Y a estas alturas, más todavía si cabe. 19 tiene Olaizola. Tres tantos de ventaja. A falta de tres para la victoria. 19-16. Saca Imar. Ahí está votando en el 4 y medio. Se adelanta Irujo. Mucha altura. Le cruza. Enorme. Enorme, ¿no? Increíble lo que ha hecho. Y le ha liado, ¿eh? Ahí va lo que ha hecho Irujo. Daba la impresión de que la enganchaba, ¿eh? Enganchar lo que ha hecho. Yo creo que se la ha enganchado un poco las dos veces. Fíjate dónde se va la pelota. Vaya tanto de Irujo. 17-19. Es increíble. El resto del saque me recuerda aquel tanto del primer partido que metió del 5 aquí mismo, en este mismo escenario. Me ha recordado un poco la misma jugada. Porque el resto de saque... Ha ido a lo que saliera y la verdad es que le ha salido perfecto, ¿eh? 17-19. Le ha complicado tanto que luego el siguiente gancho ya ha sido algo estratosférico, ¿eh? Mira cómo llega. Toca pared. Y suelta. Y cómo la baja. Es que, pues hecho, la verdad. Estamos viendo un partido impresionante. Un espectáculo. Estamos diciendo muchas veces... De altos vuelos y no vamos en avión, ¿eh? Que el mano a mano es difícil que la gente no acude porque no se ve. Pero es que viendo esto, cómo no vas a acudir. 17-19. Le cruza mucho. Aymar se la quita de encima. Pelota muy clara para Irujo. Golpea largo. Sotamano de Aymar en el 6. Hacia pared. Se la juega a Irujo. No acierta ahora a bajar. Le cruza mucho a Aymar. Irujo. Por ahí tiene un arma. Aymar. Gancho tremendo. Llega Irujo. Bolea abajo. 18-19. Todo lo ha hecho bien, pero le han faltado esos cuatro dedos de altura a la bolea. Y es que además tenemos emoción dentro del marcador. 18-19. Trabajo enorme en defensa ahora Irujo. Sí, ha llegado ese gancho de Aymar. Ha sacado el tanto a base de lucha. Es muy bueno este gancho. Mira dónde le manda. Totalmente fuera. Es que golpea muy bien. Golpea tan bien que le obliga. Le obliga a un y todo. Ha ido a terminar. Es lo que tenía que hacer. La cancha estaba vacía. Y se le va abajo. 18-19. Vuelve a la carga Irujo. La pelota todavía está en manos de Olaizola. Segunda. Ahora se la da Irujo. Va a sacar Juan. Ahí está el campeón. Botando en el 4 y medio. Se queda atrás. Saca corto. Casi falta. Por poco. Puede pasar a dominar a Aymar ahora. Mete cintura. Pero ahí le hace mucho daño. Otra vez a Aymar. Con altura. En el 7 de derecha a Irujo. Aymar Olaizola. Cuadro 6. No encuentra altura. Pues cansancio también. Irujo. Va a buscar el aire. Paradita. Va a llegar Irujo. Otra vez de aire. Aymar. A los pies. Hay mucho cansancio en los dos. Es un tanto muy duro este también. Vaya zurdazo. Vaya zurdazo. A buena. Va a llegar otra vez Aymar. Pide en oxígeno. Le cruza mucho. Tanto de Aymar. Tanto de Aymar. Vaya tanto. Otra vez. Todos son hermosos unos más que otros. Y yo ya no sé si... No hay calificativos. Irme de aquí. Ponerme a aplaudir. Esto es una auténtica maravilla. 20-18. Cuarto descanso también para Irujo. Bueno, pues les queda solamente uno. Qué esfuerzo también agónico el de Aymar en este tanto. Cómo ha luchado. Sí, los dos. El propio Irujo también ha hecho un gesto diciendo es que no podía hacer más. Es que se han movido pelotas dificilísimas. Hay un poquito... Igual con excesiva facilidad ahí Irujo. No sé quién va a ganar. Pero yo creo que el que pierda también se puede ir satisfecho a casa. Sé que va a ir muy triste. Sé que va a ir muy enfadado incluso el que pierda. Pero puede irse muy orgulloso. Sí, satisfecho no irá. No, es imposible. Pero sí los que vamos a ir satisfechos. Tiene tal importancia el partido. Y sobre todo después de haber hecho cualquiera de los dos tantos méritos. Tanta demostración de calidad. Perder el partido de hoy. Pues es un disgusto tremendo. Y se irá muy disgustado el que pierda. Pero puede irse con la cabeza muy alta. Eso por supuesto. Están haciendo un encuentro magnífico los dos. Y los que sí vamos a ir satisfechos somos nosotros. Yo sí. Porque el partido que estamos viendo. Qué suerte estamos teniendo nosotros que estamos aquí. Qué suerte poder ofrecerles a todos ustedes, amigos de Nitro. Un espectáculo de este nivel. Pocas veces habrá habido un partido de esta calidad mano a mano en el campeonato oficial. Muy pocas veces, ¿eh, Joaquín? Sí, la verdad que estamos viendo unos golpeos, unas jugadas. Todo es tan difícil y todo lo hace tan bien. Increíble. La verdad que es un deleite ver esto. Es un auténtico... Va a sacar a Aymar. La pelota está en sus manos. Vamos a ver. Va a buscar altura. Va a procurar cruzar como antes. Irujo yo creo que se va a lanzar para adelante. Es la última tónica, ¿no? De sus... Sí, sí, está siendo esa. De sus intentos. Ya no se quiere quedar atrás porque entonces el remate es fácil para Aymar. Corre para adelante. Le cruza ahora con menos altura. Y tanto de sangre. Le ha cambiado. Le ha cambiado la jugada. Ahora le ha sacado más bajo, un poco más de costado. Buscando pared izquierda más directamente. 21-18. Tanto de saque. Que es el cuarto. Pocos tantos de saque además. Con lo bien que han iniciado cada tanto. Dos para Irujo. Cuatro para Olaizola. Va a sacar Olaizola segundo. Vuelve a adelantarse. Le cruza otra vez a Aymar. Está magníficamente Irujo. Corre para atrás. Irujo. Bien de izquierda. Aymar le baja los pies. Pelota clara para Irujo. Dejada abajo. Se acabó el partido. 22-18. Pasa a la semifinal. Olaizola segundo. El campeón que pierde por este año la oportunidad de hacerse con la quinta chapela.